Hola chicos y chicas, suscriptores, suscriptoras, suscribiros a mi canal, siempre os agradece de activar la campanita, así Youtube os notifica de mis vídeos. Aunque este juego ya hemos jugado alguna vez, ¿vale? Ahora es diferente de forma. Vamos a ir, he salido de Cultiva, vamos a ir por Maringa, por Campos Grandes, por Redondopolis, Ciudad Basta, Sorriso, que llegaremos dentro de una semana. Vale, chicos y chicas. Dentro de una semana en la vida real, para que me entendáis. Perdona chicos por escuchar, porque yo estoy con la gripe. Se han instalado más calles, calles y todo eso. Perdona chicos por escuchar, porque yo estoy con la gripe. No estoy muy bien. Pero vamos a hacer un esfuerzo para mis suscriptores, suscriptoras. Es un poco de conducción legal, pero a la vez conducción fatal. No, 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 no. ¿Qué se dice? Contrón, condro dando las... Perdona, chico. Nada más que si pongo, pondré otra alfa. Hola chicos y chicas, suscriptores, suscriptores, a empezar otra vez. A ver si llego, me voy a usar más de cien mil suscriptores, cien suscriptores, cien mil suscriptores, y tengo la platica, a ver si. De Youtube, que si queréis, ya haré un tutorial, si me dejan, si me dejan, como la solicito, para internet. Gracias. 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 Si podemos llegar hasta campos grandes. Gracias. 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 Ya estamos en campos grandes. Gracias.